Innumerables son los beneficios que se le atribuyen a la danza, desde una mejor salud, coordinación y equilibrio, hasta hacer una actividad que puede funcionar como motor del autoconocimiento. Tal es el objetivo de este taller que tiene su sede en Bogotá, Colombia. Mediante el conocimiento del cuerpo y la reflexión de nuestro papel en las redes sociales como individuos, este taller se enfoca en el movimiento. En Escuela de Cuerpo estamos acá relacionados con la casona de la danza, donde estamos dando talleres en la línea de activación de cuerpo para todos los participantes a nivel nacional acá en Bogotá. Entonces, pues mi taller principalmente, somos tres grupos, mi taller trata sobre redes sociales y danza. La vivencia es un truque constante entre los competidores y formula destacar el costo de las propuestas que se presenten dentro del espacio formativo, sensible, personal y contextual. Es un taller que está centrado en las personas que vienen. ¿Por qué? Porque el tema de las redes sociales es muy amplio y como docente me gusta es que se centren en temáticas que ellos van a utilizar para su vida diaria. La experiencia inicia desde la cabeza y todo el cuerpo se direcciona dependiendo del rumbo que ésta tome. Juntando las propuestas de los participantes, se mueven los danzantes formando reflexiones. En nuestra carrera hemos construido un rol docente, una pedagogía, unas disciplinas, unas técnicas y ese es un momento fundamental para ya estar en sociedad, traerlo a sociedad. Dentro del espacio formativo, sensible, subjetivo y contextual, quienes asisten al taller comprenden la importancia de autoconocerse para conectarse.